El peso cerró este jueves con ganancias contra el dólar. Al terminar las operaciones, el tipo de cambio se ubicó en el nivel de 19.0095 unidades, lo que significó un avance de 2.15 centavos o 0.11% contra su registro previo de 19.0310 pesos por billete verde, con datos del Banco de México. La paridad se movió ligeramente en favor de la divisa mexicana en una jornada de baja liquidez. Debido al cierre de mercados financieros en Estados Unidos, que hoy conmemora el Día de la Independencia, el bajo volumen y liquidez de las operaciones evitó que el peso rompiera una racha positiva que hoy se extendió a cuatro sesiones con ganancia. Como único dato económico relevante para la cotización, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 44.2 unidades en junio, lo que significa una caída de 0.6 puntos contra mayo. El índice dólar retrocedió menos 0.04% y se ubicó en el nivel de 96.73 unidades. Con información de José Antonio Rivera, El Economista TV.